Muy buenas noches, magistrado Alejandro, y muy buenas noches a todos los presentes. Voy a ser breve y voy a ser puntual en las cosas que se han ido diciendo, sobre las cuales tengo la prueba y tengo la constancia de que son puras mentiras. Y le quisiera preguntar a todos los presentes que están acá, ¿qué de malo tiene que si usted ha estado alquilando oficinas y tiene varias razones sociales para trabajar, usted las ponga todas en dos pisos? Que alguien me explique dónde está la maldad de eso. Si usted está alquilando oficinas en diferentes lugares, estuvimos primero en la 27 de febrero, el edificio Friusa, estuvimos en Seguro Pepín, estuvimos en la Torre Sonora, y tal como explicó el amigo Julián, cuando dijo que su padre cedió dos pisos de lo que eran locales que eran de él, para que nosotros lo arregláramos y despacháramos desde ahí, y le pagáramos el paso a esos dos pisos. Sobre los cuales, no fui yo que hice esa primera inversión. Es cierto que fue Julián que, hipotecando su apartamento, arregló esos dos pisos, y ahí se fueron colocando las diferentes razones sociales sobre las que trabajábamos. El día de ayer, yo escuché que la licitación de Mayen, primero que fue falsa, que ahí quiero darle una buena mano al doctor, fue publicada en el periódico, aquí está la publicación del periódico, y donde decían que yo falsifiqué un documento oficial de Mayen, para yo entrar en esa licitación sin la autorización de Mayen. Aquí están los documentos, donde Mayen me autoriza a mí, a tres medicamentos que son exclusivos, que son ellos los únicos importadores de ese medicamento, a que yo los represente. Pero no solamente que los represente por ese motivo, sino que eso se le debió firmar un pagaré notarial por cada vez que ellos despachaban. Aquí están las cartas, la puede ver todo. ¿Esa carta le parece a ustedes que es una carta falsa? ¿Le parece al público que hay falsificación acá en esta carta? Le voy a presentar al juez todo. Aquí está cada medicamento, que era medicamento catastrófico, donde yo tampoco fijaba el precio, porque el precio lo fija el distribuidor. Ellos son que ponen su precio. ¿Qué era lo que le preocupaba a Mayen? El tiempo de pago de esos medicamentos, porque era muy costoso. En segundo lugar, quiero dejar muy claro acá también, que fue algo que no se aclaró. Suplidora institucional es Mende, que es de Huascal Mende, que es mi compañero de estudio, y que es el que yo tengo que dar frente a todos los negocios que da. Que por eso aparece en todas las empresas, porque una persona de mi confianza, esa es una empresa que la tiene él con sus hijos. Él con sus hijos, y es una empresa que es de él. Él vende manitas limpias, él vende túnel. Y en ese tema de la panadería, donde se quiso decir que yo estaba confabulado con mi hermana Magali, pueden revisar cheque por cheque y esas transacciones, que eso lo hizo Suplidora Institucionales Mende, tal como se llama él, Huascal Mende. Y por eso su compañero se llama Suplidora Institucionales Mende. Tercer punto que queremos aclarar. Es muy cierto que los primeros que dieron la vuelta al mundo y luego se quedó Don Domingo con ese tema de los brazaletes, fue el señor Domingo y yo, porque veíamos que en el país se necesitaban el tema de los brazaletes. Domingo hizo una alianza con una persona que le quedó bastante mal. De hecho, a Domingo no le fue bien ese negocio y tuvo una pérdida millonaria, porque la persona que se quedó con el tema de monitoreo, no le quedó bien a Don Domingo con el tema de los brazaletes. También le quiero aclarar al Ministerio Público que la persona que ella mencionó ahorita, que está licitando, para tener los nuevos brazaletes, no está con nosotros. Se llama Yoascar, es cierto, pero Yoascar es el director de operaciones de monitoreo y es el que sabe más de ese tema en el país. Y no estoy en esa compañía tampoco, ni estoy participando, ni tengo ningún beneficio de esa parte. Punto a aclarar también con el tema de Don Domingo. Las personas tienen altas y bajas en el mundo. Hay gobiernos que te pagan, hay gobiernos que no te pagan, tú haces transacciones, hay cosas que pasan a deuda pública. En un momento de mi vida a mí me botaron un expediente de bastantes equipos médicos que entregué y precisamente por un tema político quemaron mi expediente y ahí se perdieron casi 55 millones de pesos que era una gran parte de mi capital. Luego me caso y consigo un préstamo para comprar mi apartamento en Torre Mediterráneo en el cual viví una gran parte de mi vida. Eso es sin irme a detrás que yo fui el primer, fui de los primeros fundadores de lo que eran el manejo de Courier en el país con cargas aéreas libertadas. Fui fundador de EPS, fui fundador de Jetpack y luego tuve cargas aéreas libertadas con lo que duré más de 10 años trabajando en los muelles del país para sustentar a mi familia. Día tras día estuve en los muelles para sustentar a mi familia. El tema que hablaron de que encontraron una contraescritura de Don Domingo en su apartamento fue por lo siguiente. El Banco de Reserva tiene una gran cantidad de apartamentos en Malecon Center que son propiedad del banco y que se podían conseguir a muy buenos precios. Como yo todavía tenía el préstamo en el Banco Popular del apartamento de Torre Mediterráneo, Don Domingo que tal como lo expresó aquí que no hay ningún testaferro al igual que Julián Suriel que nunca ha sido testaferro de nadie ni lo necesitan porque esas personas se acercaron a mí para negocios serios no es para estafar a nadie. Para negocios serios porque cuando tú dices que se estafó fue que tú te robaste algo y no entregaste. Para negocios serios se acercaron a mi persona. Don Domingo lo que hizo fue que cogió él el préstamo y yo le firmé un documento respaldándolo de que la responsabilidad era mía en lo que yo pagaba el apartamento que tenía en Torre Mediterráneo y inmediatamente lo hice. El préstamo pasó a nombre de mi persona y hasta la fecha lo estoy pagando. Ahora voy a referirme al caso del señor Pagán. El señor Pagán no es fortuito a que esté sentado aquí por un tema que no se lo ocasionó él. Producto de los levantamientos que se hicieron a nivel nacional del estado que estaban críticos los hospitales aquí se formó una comisión donde estaba el Ministerio de Salud Pública el Servicio Nacional de Salud y la OISOE y eso es bueno que se sepa. La OISOE se le asignó que hiciera una licitación para que esos hospitales inmediatamente estuvieran reconstruidos fueran equipados. ¿Qué sucede? Chanel de la Rosa por múltiples razones le pasaron año y medio y no hizo la licitación. ¿Qué sucedió en ese año y medio? Que los hospitales ya estaban reconstruidos ya estaban listos para ser entregados a la población la población irritada porque ya los hospitales estaban reconstruidos sin equipo. De ahí es donde surgen estas cartas todas estas cartas donde autorizan que de manera inmediata el señor Pagán dándole un plazo a veces de 15 y 20 días asumiera esos hospitales porque ya la población no aguantaba más estar sin hospitales porque eran hospitales regionales eran hospitales regionales es tan así que esos equipos debieron haber llegado por avión no llegaron por contenedores y el que sabe aquí de fletes y el que sabe aquí de carga sabe que no es igual pagar un transporte aéreo que usted llene un contenedor por el tiempo usted sabe lo que trae un equipo rayo X por avión usted trae un sonógrafo por avión lo ocurre cobran por peso volumen alto por alto por largo por ancho que ni siquiera es lo que pese el equipo sino lo que te ocupa en el avión todo eso debió asumirse para que Pagán cumpliera con el Estado Dominicano otra condición que se dio ahí es que cuando se convocaron a compañías que pudieran dar ese servicio era sin tiempo de pago y sin avance óigame que grave esto no te daban un centavo para hacer esos equipamientos y tú no tenías fecha de cobro si se estuviera hablando de tráfico de influencia que es lo que se está hablando acá ustedes saben por qué te paga deuda pública creo que en los términos que se han utilizado acá nadie explicó por qué un expediente se paga en deuda pública un expediente se paga en deuda pública porque es de un año anterior usted sabe lo que usted agarra hipotecar su crédito con suplidores internacionales con suplidores locales y espérate año y medio pagando intereses bancarios para que luego te paguen por deuda pública y esperarte por deuda pública y eso lo sufrimos nosotros y no fue una condición que se le dio a Alexis Medina fue una condición que se le dio a 18 suplidores que asumieron esa responsabilidad para quedar bien con el estado dominicano y más yo en mi condición yo tengo amigos y el que me conoce sabe que nosotros estamos desde el año 1995 en el área médica nosotros iniciamos en el área médica reparando equipos médicos en los hospitales los equipos que estaban inservibles los recogíamos los poníamos funcionarios los llevábamos a los hospitales por esa condición teníamos una amistad de más de 15 años con suplidores internacionales que eran los que proveían las piezas allá tenemos Kladd Holin que es Marcelo Cochen allá tenemos Iván Echandía el grupo Z yo hubiese querido que si no me hubiesen allanado haber tenido aquí las pruebas de que esos suplidores aguantaron año y medio año y medio para recuperar su dinero ustedes se imaginan un gobierno saliente con una deuda internacional de equipos que no fueron pagados por el gobierno ¿quién le iba a pagar a las compañías que se fajaron a equipar esos hospitales? ¿lo iban a cobrar en un gobierno contrario? fue un acto de responsabilidad del ingeniero Pagán lograr que por deuda pública después de año y medio se pagaran esos equipamientos aquí nadie este estaferro mío mi vida entera ha sido trabajando lo que pasa es que se montó una campaña de descrédito desde que cambió el gobierno en contra usted se habla aquí por ejemplo con Osiri usted se habla con Navarro son gente que yo le decía mándame porque me tenía la confianza mándame tanta cama mándame 500 camas mándame 20 camas que la están necesitando inclusive por el tema de la pandemia que había del dengue que había niños durmiendo dos niños en una sola cama ahí debíamos repartir 500 camas en la geografía nacional coger de aquí para Puerto Plata a llevar una cama y después para un año y medio para cobrar ese dinero es mucha mentira que nosotros teníamos privilegio para cobrar es tan así que se ve en el expediente que es por deuda pública que la mayoría de veces que no pagan cuando te pagan por deuda pública es porque es una deuda de un año anterior que personas que tienen buenas relaciones no cobran inmediatamente un equipo que haya entregado tal como habló un tema también que ha sido de debate el tema de la mascarilla José Santana es una persona que tiene 20 años conmigo José Santana es un técnico José Santana ha estado en Miami ha estado en feria ha estado en todos los lados el que más sabe aquí del tema del equipo médico es José Santana José Santana de ir a un hospital sabe lo que el hospital necesita José Santana fundó una compañía que se llama Kian Red y la fundó con un solo propósito que ahora mismo se está cayendo precisamente por estos temas políticos cuando usted vende equipos de laboratorio usted tiene que vender los insumos ahora si yo coloco como lo hace por ejemplo Bionuclear Bionuclear te vende el equipo de laboratorio pero el tema principal es el insumo de ese equipo de laboratorio que usted tiene Santana creó Kian Red para él a los a los equipos de laboratorio que tiene los hospitales el venderle los insumos y para eso se registró y constituyó su compañía Kian Red esa compañía también es parte del reportaje de Nuria y es parte del reportaje de Nuria por una simple razón tema de las mascarillas que pasó con el tema de las mascarillas que fue una licitación donde participaron casi 80 oferentes a José Santana otro proveedor que si había traído las mascarillas pero que no era proveedor de promesas le dice yo tengo un millón de mascarillas y viene una licitación dice Santana dice bueno yo si soy proveedor de promesas si tú tienes un millón de mascarillas y viene una licitación yo puedo colocar las mascarillas vamos a participar con la compañía nuestra y las tenemos ahí las mascarillas la compañía queda en cuarto lugar en la licitación pero que sucede el pliego de condiciones decía que el tiempo de entrega eran 5 días porque era pandemia estábamos en los inicios del COVID y en el país no había mascarillas se visitaron los 3 primeros oferentes cuando iban a su depósito no tenían la mascarilla ahora cuando fueron al depósito nuestro estaba el millón de mascarillas que si se necesitaban ahí que estaban el precio referencial cuando inició el COVID para una mascarilla que puso promesas fue 70 pesos la licitación se ganó con 55 pesos si ustedes recuerdan en los primeros días del COVID y que se necesitaba mascarilla las mascarillas se compraban hasta 90 pesos en la calle las mascarillas que ya hoy cuestan 3, 4 pesos nadie impugnó nadie se quejó todo el mundo estuvo de acuerdo que el que tenía la mascarilla era quien en red no hubo una sola impugnación esa fue una licitación de compras y contrataciones en relación a la 27 la fiscal que fue conmigo yo le pedí que fuera departamento por departamento y que viera que cada empresa estaba ahí que no se estaba ocultando mire le dije aquí está tal compañía aquí está tal compañía aquí está tal compañía que sucede a nuestra empresa iba en diario a decir mañana te van a desmantelar todo esto eso era diario yo mismo me quería ofrecer ya para que me empezaran a investigar porque no tenían un estado de zozobra inaguantable una zozobra diaria de que vienen a desmantelarte la oficina el área que ella visitó conmigo el área de operaciones los que estaban ahí se fueron ahí despachaba ahí despachaba el jurídico de San Mizosa Sammy Sosa tiene su compañía y la maneja del piso número 2 que también se le enseñé a ella todo eso se rompió ahí no quedó un solo cristal no quedó entero y yo simplemente le pedí que por favor fueran al día siguiente para buscar las llaves que hizo el jurídico del grupo Sosa que tenía un espacio ahí para cosas que él despachaba privado de San Pedro de Macorí de cosas de bienes de Sammy y demás recogió y se fue y así mismo yo fui diciendo a los empleados que vayamos cerrando esas empresas porque el nivel de zozobra que hemos vivido inmediatamente perdió el PLD ha sido insostenible insostenible yo no oculté nada usted oculta cuando tú dices voy a poner una compañía en un barrio voy a poner un chofer con otra compañía en Villadualte estaban todas ahí identificadas y le pedí que simplemente me permitieran llevar mis papeles y que me preguntaran de lo que me querían preguntar entonces eso es lo que quería esternar magistrado que no hemos querido distraer nada esa cantidad que usted ve ahí que ponen por ejemplo de General Supply ese es el negocio de los Sosa desde General Supply Corporation que es que Sammy Sosa de Pacha el AC30 y ahí está su hermano que es que del frente Niño Sosa esa compañía a su oficina también la rompieron rompieron los cristales ahí no hubo ningún tipo de consideración mínima para uno era como si fueran animales que estaban tratando a uno a mí me estuvieron desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la mañana del día siguiente sin dormir sin comer y simplemente yo le pregunté le dije a la magistrada cualquier documento pídame lo que yo se lo traigo pero si te llevan todo tu documento ¿cómo te defiendes? ¿de qué manera te defiendes? si ni siquiera te da la oportunidad de que tú digas tráeme esto y yo te lo presento tráeme esto y yo te lo presento déjame presentarte tus documentos ahí cada quien tenía dos representantes de cada compañía Fuel American tiene su representante al final yo dije yo voy a quedarme con mi compañía de Fuel American porque a eso que me voy a dedicar al transporte de combustible yo también soy representante de Clash Holding en el tema de medicamentos para el COVID que para eso fue que salí del país a buscar un medicamento que es la prueba que se hace por la nariz que te lo da en cinco minutos la recogí en Miami iba a vender una parte en otro país y de ahí vine para acá me fui un viernes es tan así la zozobra en que vivimos magistrado que yo tenía mi pasaporte yo había acabado de sacar la visa ustedes saben todo el que saca visa en el país que si tú vas para Panamá si tú vas a viajar por Panamá tienes que dar entrada primero a Estados Unidos si no no te lo permiten entrar a Panamá tienes primero que entré a Estados Unidos y luego a Panamá ¿sabes que salió en la prensa el día siguiente? que yo andaba corriendo en el aeropuerto y que andaba asustado no fue que no me dejaron irme yo perdí el vuelo de copa porque me dijeron que no podía irme por Panamá tenía que dar la entrada por Miami entonces ahí compré un pasaje en American para poder terminar con lo que fui a ejercer y ahora le voy a pasar la oportunidad a los abogados para que sean ellos que hablen no yo ya yo yo no porque el ministerio público desde el primer día ha sido devastador para la familia Medina y yo no quiero responderle nada en ir febles la cosa como es le voy a pasar y yo no quiero